¡Suscríbete al canal! Tienes el problema de que ellos te pueden hacer jara si tu a ellos no les llegas porque los tiros te los paran los minions Pero bueno, supongo que podemos pusearle bastante hardcore y tal y bueno, ya veremos a ver como nos la sacamos Sobrinico, ya le echaremos huevos Así que bueno, aparte de Sobrinico, contra el que nos enfrentamos, me ha dicho algo de que si lo garcho no me da likes Me cago en su puta madre Pero nada, todo lo vamos a ver Vamos a echar una buena partillita aquí con el barbitas grey La bendita luz, ya sabéis que tiene bastantes jaras Paso de que tampoco esté lista, por favor Y bueno, voy a empezar puseándole hard Tiene ellos a... a my darling in the jungle A bye, así que... bueno, ya veremos Vale, ahí perdiendo un poquitín Ya, ya nos va bien, ya Al principio con Grey, como sabéis que el jungler no te va a banquear, podéis pusear ahí libremente y la verdad que a la hora de pusear Pocas, pocas cosas pueden con esto, eh Ya vas con la Doran y tal Lo malo es que me he equivocado en maestría, Sobrinico, llevo el fervor El fervor tampoco es que me vaya mal del todo, pero mucho mejor con Thunderlord o la que cura, eh Le va mucho mejor Pero bueno, me la apañaré, no os preocupéis No os preocupéis por... Por... Váyase hacia atrás, señora, por favor Hacia atrás me cago en la puta ya Ahí, perdiendo algún bichillo ¿Qué otro? ¿No vamos para un bendito ward? Pues si aparece la otra Que no me apetece que me gane Y bueno, vamos Pues como podéis ver, ella puede hacerme más caras que yo realmente Porque a mí me pararon los minions Pero si le puseamos y tal, lo podemos contrarrestar un pugirín La puta, eh, tío, tiene un rango, ¿sabes? Se ocupa media línea Pugirín de huevos, para un poco de emoción Está bien Vale, 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 vale La pilla el pugirín La mata No, no la mata No la mata, no Como si, no la mata, no Pero está bien, ha gastado... Ha gastado flash Así que bastante ward Nosotros lo nuestro aquí, dando tirico La verdad es que esto que tenga Esto que puse así Pero eso es bueno, o sea, en toda la línea No tengo tiempo para juegos Vamos a ver, quita Está sin mana ahora Ha tirado antes Ha gastado mucho... Yo creo que ha gastado demasiado mana En harasear con la... Con la E, intentar farmar con la Q Y ahora se lo puede pasar factura Porque... En cuanto yo le puse esto Para agitear, igual lo paso un poquito mal Quizá, eh ¡Cámonos por la primera vez, Mario! Buena, buena Yo creo que se cae Venga, bien Vamos a meter aquí una ¡La va a reñeir! ¡La va a reñeir a por dos! ¿La matas tú? ¡Lol! ¡Se muere! ¡No! Un punto de golpe se ha quedado a mí Nos sacábamos el doble ahí ¡Me cago en la puta! ¡Hostia! Apliqué un par de barriñeiras ahí, eh Bastante vistosas Venga, bien Conozco demasiado bien a las Vais ¿Sabes? He jugado mucho yo a ese señor La puta es que flasé para llevarme yo la kill ¡Me cago en la puta! Flasé para llevarme yo la kill Y se la llevó el oso peposo Bueno, está bien Vámonos El pedo de al siberiano Ahora que viene Conozco empieza, empieza bastante bien la cosa Todo De todo Voy a hacer las sobres y maleficios, eh Sobrinillos Una vez te vas a nivel 6 Realmente si nos pide una carta Los puede bustear casi toda la vida Tiene un pull muy, muy vasto Esa señora La loca Así que vamos, vamos a Vamos a ver Nos puede dar la virica Este escudo mágico Ahora me salen los escudos mágicos blancos Sobre ellos No sé por qué En vez de morados Como salían antes Si alguien me lo puede explicar Se lo agradecería bastante Vaya usted para atrás Jejeje No le hemos dejado entrar en esto de la torre Cuidado que no se oye esta señora Cuidado que no se oye esta señora Tenga cuidado por favor Me va a estar yendo al top perfectamente Pero, más veces que lo he piqueado Ah, mira, está aquí, está aquí Ya estoy más tranquilo y contento Esto va a hacer de cosquillas ¿Está bien por ahí? Ha muerto un enemigo Jeje, ha tirado Me ha tirado la cárcel a la pantalla Me lo ha tirado a mí Hostia, que mala sangre tiene Pues supongo que pues se esperaría un dash Ha muerto un enemigo Lo bueno es que cada vez que yo la quiera pegar Tengo que ponerme a melee Y me puedo comer una cárcel muy fácil Y llevarme mucho daño, ¿sabes? Pero no creo de tal manera que Gris sea Un pico horrible en mid, ¿eh? Yo creo que tiene sus cosillas Farmea bien, pues sea Y esas cosas Sí Lo llevo yo ¿Quién lo creemos que yo? Cuidado con él, con él, con esas es Buena lígaro abajo Funciona usted bastante bien Carriñera aplicada Y venga, que nos vamos El bendito push Poner un bendito guas sobre niños Que nunca sabemos por dónde va a venir esta señora Como no está sin flash, ¿eh? Vamos bien, vamos bien Vamos genial Vaya hombre, se me ha quedado todo un puto tiro Me falta damage Eso me pasa por no comprarme el espadón Y hacerme caso muy bien Pero está bien Esa es Está jodidilla ahora mismo Espero jugar por aquí Para asegurarnos bien Aunque bueno, vi una vez que el nivel 6 puede aparecer detrás de una pared Pero Tampoco te le queda mucho más A ella, supongo que se habrá ido más Voy a ganar la veo Por si acaso Y venga, bien Todo correcto, sobre niños Mira, 69 de farm 69 de farm Es un número bastante interesante Ahí va bien Lo bueno es que con la doran y Y la maestría está de tu cura un 2% Tiene bastante sustain Ahí voy a pillar daño, ¿eh? Bueno, está bien Estoy jugando muy greedy, ¿eh? Realmente, o sea Que aparezca la otra y tal Y también estoy comiendo Algunas hostias por la cara Pero bueno, está bien Hay que echarle huevo, sobrinillo Pudo asco de rango que tiene la E La E es que es un caras de frío, básicamente Estoy viendo el fufu Te estoy viendo el fufu, my lady Estoy viendo el fufu ahí entre los arbustos Vale, bien Tengo más nivel y más fan Así que de momento vamos bien Eso es lo que tengo que tener cuidado, ¿eh? Esto no creo que me lo quite un ultimate Pero vamos a ir, sobrinillo Vamos a currarnos en salud No hemos llevado muchas hostias por la cara Venga, vámonos Venga, vámonos Venga, Vámonos 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 Calma, compañero Pues va bien la cosa, ¿eh? Va muy, muy bien Aquí hemos perdido Esto nos jode Hemos perdido aquí un poquitín bastante Pero bueno A ver, con el sustain que tenemos y tal Lo bueno es que eso Que para traerle yo ahí ya tengo que exponerme demasiado ¿Sabes? Y me puedo comer mucho daño Como hemos visto Pero bueno Yo digo que Como un campeón está tan roto como el cabrón este Se puede llevar a cualquier línea No es la suya Es mejor en jungla y en top No lo vamos a ver Pero que trabaja, trabaja, ¿eh? Se puede defender bastante bien Está abajo la otra, ¿eh? Madre mía ¡Nos tiró cojones a tirarme a la cárcel! Nos tiró cojones a... A ver cómo te aplico una hermosa barriñera Pues hay oídas De que el siguiente parche Meterá un pequeño búfalo a la luz La niña y la aplicada Ese ahí, por favor Esa bien La me curo mucho, tío Entonces estos traves me salen súper a cuenta, ¿sabes? Eso es lo que me da es con la E de esta, tía Es que... Te ha hecho bueno la puedes esquivar Qué gustico da Te lleva así los tres de atrás Mira dónde está el boli, ¿eh? Podría venir Yo de ahí mismo puedo hacerle bastante daño ¿Usted verá, caballero? Usted verá, caballero ¿Vale? Fuera, fuera, fuera Vaya, por Dios Me cago en la puta No entiendo cómo se me... ¿Por qué se metió abajo torre ese tío? Si con el flash podría haberla cogido desde atrás, ¿sabes? Y no tener que meterse Claro Una free kill, ¿eh? Nos viole genial Está vuelto loco a mi Ico Bueno, está bien Sí, sí, sí Le di colaco y la R Lo que pasa es que, claro, entre la W y el barrier para matar la tela Me jode bastante No pasa nada sobre niño No nos preocupamos Tú puedes ver a mí preocupado Esto después sale... Esto después sale a dar vuelta y lo que pille lo escopetea Le revienta el pecho, va a perdido nada A ver con esta W que estoy haciendo tardar un poquitín en tener daño Marañina Tu equipo ha destruido una torreta Yo sigo con mi... con mi pucheo Que es bastante de free Ah, te avento el sustain que tengo, tela, ¿sabes? Lo estoy viendo, lo estoy viendo ¡Pero oso, cabrón! ¿Qué me hago el puto doble ahí? Me toca un cojón a mí No está bien Unos tiricos Equilibremos, hermano Hay que tener cuidado que... Eso era lo que te iba a decir No voy a entrar ahí porque no veo donde... bueno... Sigo donde está el otro, pero no la voy a matar, no tengo CC para pararla ahí Tengo que tener cuidado, se los puede liar ahí en el dragón ¿Para qué estás jugando? ¡Ha muerto! ¡Ayó, ayó, ayó, pusea! Voy a ponerme en plan autista aquí, sobre niño Que se pierda aquí mucha cosa Debería haber bajado de menos, soy un pupa, eh, tío Quería al farmeo Joder, me lo hago más loco Debería haber bajado realmente, eh Ahora me arrepiento De ellos ni fena Bueno, mejor, mejor Así se alegra el partido Cuidado, cuidado, pavo Si lo ha pillado el Ward Está bien Calma, compañero ¿Tampoco te crees que tengo demasiados daños ahora? Pero me he focalizado más en tener objetos defensivos Bueno, básicamente Bueno, bueno, como ahora nos curamos tanto, tampoco te dirás esto que me da mucha ¡No, cabrón! ¡Hijoputa! Díganos Me quería curar yo ahí Bueno, está bien, eh Supongo que ha tirado todo porque se va a ir a base Tengo la boca seca, me cago en la puta ¡Dame agua! Está bien Prefiría que no estuviese esta gente aquí Y después se yo cura un poquitín Pero bueno, está bien Venga, nos tenemos que ir Estoy echando de menos el bendito Thunderlord, eh Quizá con el Thunderlord hubiese ya un par de kills ya Pero bueno Todo bien y todo correcto Incluso el de curación, como te da velocidad de movimiento ¡Pum! Ahí va eso ¡Vamos a ver! ¡Pues se pone interesante la partida, coño! Esto es lo que yo quería Vamos Bueno, aquí se puede liar, eh ¿Dónde va esa? ¿Dónde va, señorica? ¡Eh! ¡Buena, coño! Con suena que va fuerte, tela Es muy pesado Vale, bien Hostia, ahí no sé muy bien qué has hecho Yo que te estaba aquí alabando ¡Ja, ja, ja! Un flash al aire Bueno, le he metido la A, pero obviamente no lo va a matar Vale, bien Ahora no me voy a quitar el fan que me da mucha rabia Bueno, se la ha marcado, la verdad Esa, esa entrada por detrás ha sido buenísima A mí se me tiró B con el ulti, pero bueno La verdad que, eh, creéis, el cabrón, eh No es fácil de matar, eh Aun siendo una de carry, como Tienes movilidad y tal Con la R puedes pegar otro saltito si lo hubiese necesario Y va ganando armadura con la R y tal Déjate Vale, bien Estoy jugando con el limpiar también Tienes sobrinillos Eh, no sé a qué ponerme Y digo, pues mira, por si me cojo Por si me como alguna cárcel así A ver que me pudiese matar Digo, tengo ahí el, tengo ahí el clip Que bien me viene Bueno, me he puesto muchas cosas, eh Ignite, fantasma Eh, he decidido limpiar Me dará, me dará algún buen momento Quizá Cuidado, se puede, se puede estar yendo todos a todos Pero podemos pusear esto también con dos huevos Los puseo, mira dónde están Me coge Coge del fufu Cuidado ahí LOL Me he pedido limpiar, pavo Eh Eh Cuidado con el inútil la otra Eh, está bien, está bien Pues menos mal que te iban a limpiar, chaval Si no, no salgo vivo del CC de la zona, eh Hazme caso que después me metí la otra en la cárcel Y me fogeaban ahí Pero bueno, está bien Para eso lo llevo Para esto lo llevo Cuidado este gran ítem para este señor Vale, y tendrán que empezar a comprar ya Algo que penetre armadura Si puedes mirar ¿Qué es con lo que hace aquí ahora? Se mueren los dos, eh Lo que yo te diga Madre mía Encuadra, ¿no? Me cago en la puta Al final no la ría No la ría a la rubia Ya veréis como si Golfa No haga eso, por favor Vamos a darle aquí una palicilla así Rando a los pajarillos cantores Y nos vamos pa' ir Cuidado que ese tío va fuerte ahora Limpiarle esto Si, para limpiar no tengo problema ninguno He sido limpio ¿Lo dice usted por la caballera, tío? No, te rías de mí Me cago en la puta madre que te pare A mí Un montón de pasión Madre mía, ya está Ese minion me da a mí la victoria No, la que se va a liar ahí No es porque se escapa el boquerón, eh Uy, uy, uy Sí que se va a liar, sí Uy, amiguita ¿Qué hace usted aquí? Y tiene la que en CD, me parece Ah, no, no la tiene Bueno, sí Eh, no me la llevo yo Me cago en la puta Quería robarla con esa R Pues tengo otra asistencia Que no soy un puto supo Soy una de carry asesino Salte, 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 pavo Se nos lía la troca aquí al final No hay un ulti ratón por ahí Si coges algo, Blitz ¡Qué asco de bug el de la rubia! No es el counter de Blitzcrank, eh El de Real ¿Vale? Lo menos mal que los zoneamos ahí con daño, eh Si no se los hacían a todos Este se la joderó que pegarle a Real, tío Va a feed el cabrón Bueno Madre de Dios Se nos lía, se nos lía la cosa, eh Me tiró antes un muy buen ulti, ¿verdad? Mira, mira Pero si tiras el puñete antes Mazinger Igual un poco, un poco mejor Está bien Rápidamente Mira lo que me curo Yo ahora mismo lo que quiero es ítem, sobrinillo Podría estar por aquí, eh Lo voy a saltar porque venía el boquerón, eh Ella no me mataba, pero Quizá si me salta el boquerón con la isla Q Sí que podría estar en problema Bueno, está bien La bendita Malmortius Joder, él es real, tío Blitzcrank se está pillando aquí Habrá que tener cuidado, eh Habrá que tener cuidado Bastante Vale, buena Joder, el real es pegado un huevo, tío Hay que matar, hay que matar a ese tío Ha dado mucha pasta ahora, eh Si me la tengo jugada, me la juego Ok, me da un poco de respeto Un poco de visión Dios amiguito Buena Cajo en la puta los palos que pego ya ¿Dónde usted, señora? Explíquemelo a mí ¿Se te ha ido a la olla enigano o no? ¡Eh! Se murió, eh Ha muerto un enemigo ¿Dónde iba? ¿Por qué no? Explícamelo No me lo he explicado Me gusta que me explique a mí las cosas que hace uno Vale, bien La verdad que va genial El ítem este te cura bastante Bueno, con la Q y la R también te curas, eh Se llevó el niqano al otro Bueno, le metí con la R y ya con la degeneración del red suya murió Si no, se salvaba la zona de los cojones Y además le hacía el play Pero está bien Voy a acabarme esto Sobrinillos Pues si me bustean, ¿sabes? Que entre el Fizz y Lux Si me pillan bien Me pueden bustear un montón de vida En daño mágico Y esa mal muerte me puede dar la puta vida El Bolivar ese está loquísimo Vale, bien Pero cógelo del Fufu Deja de correr, cabrón Si la cogía aquí y la pillábamos Podríamos haberle hecho mucho daño Esa es Vale, vale Esa es Esa es Esa es, equipo Joder, que paro me ha pegado la rubia Viñera aplicada Darle bien Darle bien, me cago La puta Hostia Y se nos estaba complicando la cosa, eh Nos están saliendo ahora bien las tifas ¿Qué crees con dos itens? Mira que son dos itens que no me dan penetración de armadura Ni letalía de pollas Pero ya, ya pega Ya pega bien, eh Ya pega a tener bastante daño Y el cuervo viejo Tiene lo suyo también No, si Me da tener un equipo bastante bueno, eh ¿A qué estás jugando? Vámonos No también lo quiero yo No gasto la E por si tengo que usarla, ¿sabes? En algún momento determinado Y nos vamos a ir Nos vamos a ir a base a comprar Al bigote de ese cabrón Al bigote le va a comprar A ti barrio Le tengo que comprar, no No hay ningún otro que vende la cosa Me cago en la puta Y que no hace más daño Vamos a ir a por los críticos En verdad La mezcla del bailarín Con el Con el La sanguinaria impostor esta que llevo La del bailarín sangriendo ese Está muy bien, eh Porque te reduce mucho el daño que te hace En general Al que le pegas con Con el bailarín Te hace un 12% menos de edad Va bastante bien en general Hay un momento parecido Si no iba a dar la vuelta a la cosa Pero Ahora estamos cumpliendo bien Estamos viendo bien el equipo El real no Me ha cagado por un momento Me ha pegado mucho ¿Qué va? ¿Qué va? ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! Y otra muerte se lleva Pero bueno Está muy worth, eh A esto no le dejo yo Voy a recalear mañana ¡Golfo! ¡Ay, ay! Inhibidor, eh Lo que habla... ¿Te sale caballero? ¿Cabe usted caballero? ¡Dile que velo! ¡Lol! ¡Él también tenía flash! ¡No me jodas! Se me posea a acabar ¡Qué asco de personaje! ¡Ja! ¡Ja! Cuidado, eh Vale Eh, digo, el bait está hecho Pero está bien Contra las putas en las cuas que te atraviesa El ulti que tiene lentiza, el flash Cuesta de matar al cabrón ese, pero bueno En uno contra uno lo reventamos vivo, ya lo habéis visto Graves es que Es la polla, tío Ah Es peligroso, eh Esto que estamos haciendo es muy peligroso Tienen dos ultis con los que robarlo, eh Cuidado, por favor Afina bien a esos might Afina bien a esos Tiene buen might el ulti Ahí, esa, esa El might con la W siempre junto y Emite bastante bien A ver, a ver Que huya yo Eeeh, me sigue Oa, ese no tengo que matar Vale Dios mío, la culo ha reventado ahí No va a aparecer Va tan querido el fizz, el cabrón Aguanta bastante Eeeh, la bendita va a morir, tío Me cago en mi puta vida Pa' eso me la he comprado, coño Cuidado, cuidado Que al final se nos ha liado ahí la cosa Estamos sin el liga, ¿no? Bueno, bueno Se ha llevado la torre de top, pues está bien Esto es que nos curamos un montón Sobrinillo y ahora le damos al drago Pero nos queda muy poca vida, ¿sabes? No sé yo si esa Si me va a hacer más daño el este De que puedo curar Pues nada, le quitamos la junglilla Y ahora nos hacemos esto Así que bravo, de sobra Claro, tenía yo la duda Si me curaba yo más de lo que me quitaba De sobra, de sobra Esto está roto Este campeón sobre mí está roto No hay más, es que no hay más Es que nos vamos Vamos, corre veloz O sea, ahora Puedes ver ahí la teamfight decisiva La verdad es que con la presión que tienen ahora ellos Con los tres inhibidores tirados Con mucho que se lo marquen Lo tienen muy difícil esto Perdón, perdonadme Sobrinico Estoy a donde resaca Me cago en la puta Menudo fin de semana Me he pegado sobre niños Bueno, sí Hoy he grabado antes un vídeo En el que ya lo he contado La que esto lo subo al día siguiente No, la puta, tú Que dura la vida el youtuber Estoy muerto Voy para allá, señores Pues aquí la lío yo Entro por detrás, papá Por el culete Claro, la rubia también está por aquí Los tres ya están por detrás ¿Vale? ¡Es el critiquillo! ¡Eh, eh, mierda, coño! Tu equipo ha destruido una torre ¡Por qué viento, pavo! ¿Está bien, está bien? ¡Ah! ¡La barra de Jaira! ¡Madre mía! Este es el terreno de Jaira Aquí me haces ir una puta mierda ¡Me curo más de lo que me quitáis, pavos! ¡Ja, ja, ja! ¡Mie, mie! ¡Ah, Zinger! ¡Esaid! ¡No, pero a mi legendario! ¡Venga, vamos! ¡Ah, ah, ah! ¡Ya está acabado esto, coño! ¡Lo huirión! ¡Lo huirión! ¡Hostia, ese! Para eso quería limpiar, ¿eh? ¡Hostia! El limpiar me dio una kill ahí al final ¡Hostia! ¡Pues bueno! Una partilla divertida Me gusta mucho jugar Grave La verdad que es que grabar con Grave Lo disfruto Porque es que es un campeón que está roto Y como lo he traído en la jungla Y lo he traído en top Y eso que me ha dado por pesar Coño, pero si esto está tan roto Seguro que en mí también funciona Hombre, a ver Hay cosas mejores No nos vamos a engañar Sobrin y yo Mis lanes con buen rango Te pueden desgastar bastante Por el hecho de que Tú, los minions te paran tus golpes, ¿sabes? Y la Q si no lo pillas contra una pared La vuelta casi nunca le vas a dar Sabes que es la que hace daño Pero bueno Puedes pusear mucho Como digo, puedes Tienes un muy buen push Y contra ganqueos Te puede defender medianamente bien Por el hecho de que Con la E te vas haciendo bastante tanque Y tienes daño para bustear a cualquiera ¿Sabes? Todo está A ver, está bien ¿Cómo va a estar? Pues está bien O sea, es que Grave lo pone Te supone Está bien Es algo que tiene demasiado daño Y bueno Está bastante divertido Pues bueno, sobrinillo Espero que le haya echado Le haya echado una risilla Lo habéis pasado un buen rato Con el tío Barry Y me voy a descansar un ratito Que ya me toca Bien jugado también Por parte de mi sobrinico Y nos vemos la siguiente Venga golfos Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!